Hoy día le pregunto qué opina de esta mala pasada del destino tejano. Saludos a quienes nos ven en Texas, muchas gracias por acompañarlos. Este es un ejemplo de que cae más rápido un anticubrebocas que un vacunado. Fíjese, ahí está, el que hizo del cubrebocas una batalla política prohibiendo el pedir que lo usemos para cuidar nuestra salud y la vida de los demás, el que menospreciaba el virus. Hoy está vacunado de COVID-19. Ayer le presentamos lo que dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Está bien de salud, afortunadamente, recibiendo un tratamiento de regeneración monoclonal de anticuerpos. ¿Y por qué semejante tratamiento? Muchos se preguntaron, ¿no que sus síntomas no eran tan graves? Qué buena atención médica recibes, el privilegio de los que son atendidos pronto y sin peros. Lástima por los que en todos estos meses le hicieron caso en eso de no usar cubrebocas, se contagiaron y luego en los hospitales algunos no alcanzaron espacio, a otros se los negaron o si fueron atendidos hubo casos quienes murieron en el intento de salvarse. Ojalá que el gobernador se recupere pronto, lo deseo sinceramente, pero esa irresponsabilidad de no usar cubrebocas, ¿pudo haber provocado el contagio a alguien más? Lo pregunto por qué. Por esto, mire, este video lo subió un día antes de avisarnos que estaba positivo. Como este, ha tenido varios otros eventos públicos. Ahí se le ve saludando a todos sin mascarilla. Es el Club Republicano en el rancho Eritash el lunes pasado durante una recaudación de fondos. Pero, a ver, detengámonos, por favor, en un momento, en una escena. Quiero que nos detengamos ahí, mire. ¿Cuántos están alrededor del gobernador de Texas? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos ves, Ricky? Cinco posiblemente. Más cerca que ellos. Ahí están. ¿Cuántos más se acercaron a él durante el evento? ¿Hubo quien se contagió? ¿No es irresponsable andar sin cubrebocas y posiblemente contagiar a otros que podrían morir? Si bien el gobernador dijo que se enteró que estaba contagiado después de este evento, ¿qué no? Estos son tiempos extraordinarios. ¿Qué nos exigen, señora, señor, a todos, medidas extraordinariamente responsables en lugar de politiquerías que pueden cobrar la vida de los demás? Según NBC News, Abbott habría dicho a gente cercana que ya se puso una tercera dosis de la vacuna, bien por él que está vacunado. Repito, los que convivieron con el gobernador. ¿Qué riesgo corrieron? ¿Cuántos más en este evento asistieron sin cubrebocas, estando contagiados? ¿Cuántos de ellos posiblemente contagiaron a los demás? ¿Será este uno de los motivos por los que la pandemia no termina? ¿Usted qué opina?